El domingo pasado, el periodista Gustavo Tatis confirmó la información dada a conocer por el biógrafo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Dacio Saldívar, sobre la paternidad de la cineasta mexicana, Indira Keito, hija de la también escritora y promotora cultural Susana Keito. A través de un texto publicado en el periódico colombiano El Universal de Cartagena, se dio a conocer que García Márquez tuvo una hija con Susana, con quien escribió el guión de con el amor no se juega, y quien tiene la nacionalidad mexicana. Actualmente, Indira se desarrolla con éxito en la industria cinematográfica. Nació en 1990 y estudió literatura dramática, y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Fue productora del corto documental Llévate mis amores, en 2014, y directora del cortometraje Qué grande eres, Magazo, en el 2019. Por su parte, Susana es una promotora cultural y escritora mexicana. Nieta de un migrante iraquí, nació en el año 1960 en la Ciudad de México. Trabajó como guionista de cine en el cortometraje Qué grande eres, Magazo, y en el largometraje en el que elaboró junto a García Márquez. En el año 2000 fungió como directora de cultura de la delegación, ahora alcaldía, Coyoacán, bajo el gobierno de la actriz María Rojo. También fue la creadora del Teatro Lanquito, un foro itinerante en la Ciudad de México y escribió programas para la radio indígena, multimedia, cuentos y demás proyectos audiovisuales. En el 2019 publicó el libro Ellas, las mujeres del 68, un texto testimonial de 18 mujeres que vivieron la matanza de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de aquel año. El prólogo de la obra fue escrito por la mexicana Elena Poniatowska. Susana también escribió el libro Isigir, una novela sobre la vida de Jorge Morat Keito, su abuelo paterno, quien emigró desde Irak para establecerse en Ciudad Ixtepec, en el estado de Oaxaca. Este y el título anterior fueron editados por Proceso. Asimismo, trabajó como reportera y crítica de cine de dicha revista de 1979 al año 2000. De acuerdo con el sitio web de Proceso, Susana escribió por última vez para sus páginas en el 2021. Según información del periodista colombiano Daniel Coronel, Susana y Gabriel se conocieron en Cuba, en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Posteriormente coincidieron en la producción de Con el amor no se juega, y en 1996 ella lo entrevistó para la revista Cambio 16. Su estancia en aquel recinto escolar fue confirmado por ella misma durante un video promocional de la promotora va por Cuba. En el clip Susana expresó, muy joven tuve el honor y el placer de estudiar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba con un maestro magnífico como el Nobel Gabriel García Márquez. Respecto a la relación de García Márquez con Indira, Tatis informó que el Nobel de Literatura, y personas cercanas él sabían de la existencia de su hija. Sin embargo, se decidió guardar el secreto por respeto a su viuda, Mercedes Barcha. La noticia la confirmé con algunos familiares de García Márquez, con el mismo edazo Saldívar y con Guillermo Angulo, quienes han mantenido el secreto durante años, y muchos de ellos, por respeto a Mercedes Barcha y lealtad a Gabo, no se atrevían a mencionar el secreto, y mucho menos sus propios hijos, se lee en el texto periodístico.